hola amigos en shock aquí marce cruz desde europa reportando para ustedes con la mala noticia de que ayer en la mañana falleció camilo sexto no me gusta dar este tipo de noticias pero bueno es este es importante y aunque muchos no lo sepan o muchos no lo recuerden camilo sexto es uno de los cantantes más importantes de su época y era parte de cantante compositor de sus temas y de temas para otras personas no sé si recuerdan que desde hace muchos años camilo estaba enfermo tenía problemas renales tuvo un trasplante y básicamente pues le cambió muchísimo últimamente estaba muy delicado muy frágil muy delgadito y el este sábado lo llevaron a la clínica quirón que bueno para quien no conoce en méxico en la clínica que irón es una clínica que como dicen españa es muy pija muy fresa este en madrid en la localidad de pozoro del alcón y este falleció en la madrugada del domingo tiempo de españa y bueno nos llega la noticia es este es muy triste el día de hoy a lo largo de hoy lunes va a haber este pues bueno las visitas a la capilla de sus fans más que nada él siempre se ha reconocido como una persona muy solitaria vivía solito de hecho en su casa en madrid y este y bueno pues la verdad es que si lamentamos su pérdida yo especialmente era fan y soy y seguiré siendo fan y siempre seré siempre he traído una señora dentro de mí desde que soy muy muy joven y siempre me ha gustado mucho que a mí lo sea esto y creo que es un cantante único porque en su tiempo cuando en los 70 cuando empezó era mucho escándalo porque llegó con su cabello largo con sus pantalones acampanados con sus con sus con su sutileza con su romanticismo y era único compositor de sus temas pero también compuso temas para muchas otras personas y este bueno a ver quién no se acuerda de vivir así es morir de amor todo mundo la debe haber escuchado mil veces pero uno de esos temas más importantes es algo de mí que de hecho algo de mí era una canción con la que cerraba sus conciertos si tienen la oportunidad escúchenla porque es muy bonita y bueno hizo duetos con muchos cantantes recordemos el corazón encadenado con la anijol o la de a pesar de todo con ángela carrasco yo creo que hay bueno y no seguramente seguramente recuerdan ese momento tan bochornoso tan horrible en el cual el bombón asesino ninel conde asesinó masacró y destrozó vivir así es morir de amor en su voz eso seguramente también lo pueden encontrar en youtube verlo y ustedes juzgarán para mí tremendo y no tengo nada en contra de ella pero tremendo horrible y bueno pues nada también nos acordamos que él tuvo una relación con una mexicana Lourdes Hornelas tuvo un hijo Camilín que también ha hecho ahí de las suyas este que nos hemos enterado de sus chismecillos y bueno la verdad es que nos deja un hueco en el corazón lo vamos a extrañar mucho sus canciones el último disco que se hizo fue Camilo Sinfónico si tienen la oportunidad de escucharlo háganlo comprarlo también pueden hacerlo este y sus canciones son súper padres si no las han escuchado háganlo yo se los recomiendo muchísimo y nada pues aquí seguimos reportando hoy con un día soleado pero frío desde Bélgica yo soy Marce Cruz les mando un beso y nos vemos pronto